Música Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu risa, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Ay, para mí todo es negraria Y en tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negraria Y en las sombras ya te perdí Música Y si he caído lentamente mis venas Mis antes de nada de terminar tu sueño Para poder y de demostrar el tema Es lo vuelvo a amar y entonces morir después Y si me pare vos pagas A su vez A su vez en el cielo y el mar Vive encerrado para mí sin ver la historia Y perdido en mi soledad Son las sombras nada más Acariciando mi narra Son las sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y a su tiempo y no entiendo Mientras la misma vivienda Esa negrada su reina Esa negrada su vida Son las sombras nada más Entre tu vida y mi vida Son las sombras nada más Entre tu amor y mi voz Música 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 En un patio moruno Que había en Sevilla Una noche de fiesta La conocí Y al mirarme en sus ojos Tan negro Que me amaba la moza Yo comprendí Que el patio adornado Con rosas y flores Le daba a la fiesta Un vivo esplendor Y al sol de guitarra ¡Olé! De eco de un cante ¡Olé! Dejaba sentirse El más puro amor Música ¡Olé! Cuando es que eres De verdad Que al nacer De buena fe Ay, no conoce La maldad Y alegra los corazones A darle felicidad Ay, qué bonito es el querer Cuando es que eres Cuando es que eres De verdad ¡Olé! 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 Ha pasado algún tiempo Y aquella moza Que en el patio moruno Yo conocí Quise hablarle de amores Junto a su reja Y con cara sonriente Vino hacia mí Ahora las horas Se pasan veloce Sin que haya un mal rato Que enturde el amor Se escucha a lo lejos ¡Olé! El eco del cante ¡Olé! Y oyer en la fiesta Del más puro amor ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito es el querer! Cuando es querer de verdad Un señor Ya no sé de buena fe No conoce la verdad Y alegra los corazones A darle felicidad Ay qué bonito es el querer Cuando es querer de verdad Soy el profesor Ruín Ruán ¡Vamos! 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 Dos milazos, si re la, si re la, todo mi sol Dos milazos, si re la, si re la, todo mi sol Dos re mi pasola, re mi pasola, re mi pasola, solo pa mi re do Dos milazos, si re la, si re la, sol pa mi re do Vaya, Jorge vaya afuera Ya pa que Muchas gracias